Somos amigos. Despacito, te ayudo con esta. No, 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 yo puedo, yo puedo sola. ¿Está bien? ¿Seguro? No, no, si no, no fue mi intención, por nada. Iván es partero. Yo periodista, bueno, ex periodista. Sí. Y Cruz es mago. Ah, ¿sí? ¿Y así de fiestas infantiles que está la galera Isabel La Paloma? No, 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 no. Lo hacía antes, seguido. Igual ahora nos dedicamos a otra cosa, los tres. ¿Y qué hacen? ¿Probar mangos? No, 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 no. Ayudamos a gente que necesita. Ah, un estilo así como... Robin Hood. ¿Y a cualquier persona? Sí. ¿Y que necesite cualquier cosa? Sí. Muy bien, me gusta eso. Está bueno. ¿Eh? ¿Qué vas a hacer? Eh, ¿tenés ganas de que hagamos un test? Es un test. Y lo traje de allá del pueblo. ¿Qué son esos de que si su madre es 0 a 35, sos un idiota y a 35 para arriba? No, la bocas, la bocas. Sí, pero está bueno igual porque nos vamos conociendo más y yo sé tus gustos y todo eso. ¿De qué revista lo sacaste? No, no, lo saqué de una revista. Ni siquiera lo saqué yo, se lo dieron a Lola que... No, no pongas cara. Lola no es nadie, ya, cortamos. No te pongas celosa. Dale. ¿Vamos a la primera pregunta? La primera es simple, ¿eh? Es como lo explica. ¿Bidet o copel higiénico? ¿No? No, pero... Pero... Limpiar, te tienes que limpiar, pero... Está bien, no, no, no respondas. Vamos a la segunda. ¿Película favorita? Y muchas. ¿Sabes? ¿Sabes? Ay, pa. La otra vez vi por Directiví a la Disney, a la Lámpara Maravillosa. Me gusta eso de que se haga un genio y te cumpla los sueños. Yo sabría cuál pedirle. Que no, que te quiero pedir que respondas la que viene ahora. Esta es Madonna, Atahualpa, Chupanqui o Luis Miguel que se puso un poco más de pelo acá. Madonna. Sí, me encanta copiar las coreografías de ella. ¿En serio? A ver, mostrame un poco. Dale. Está bien, igual a mí Madonna mucho no me gusta. Yo sé más, Atahualpa, Chupanqui. Morir. Bueno, picnic. Picnic. Pero si no te llegué a decir. Picnic, picnic. Picnic. Sí. Listo. Eh, eh. ¿Estás ansiosa? Es la última, ¿eh? Esperá. Ahí va. Decime ahora, ¿cuántos hijos me querés tener? Tres. Tres. Ok. ¿Cuánto me faqué? Eh, de ahí, esperá un segundo. Catorce, dieciséis. Dame cuatro, le doy tres. No. Ay, ay, no se puede creer. El veintiocho por ciento de coincidencia. No, veintiocho. Me estás cargando, a ver. Mirá, mirá, estás usando el con sesenta y cuatro. Nunca me ha pasado eso. Es impresionante. No, es que yo veo que hay algo que nos está pasando, evidentemente, y... No, no me mires así. No pongas cara, porque yo no estoy trucando nada. No soy mago como tu amigo. Esto es de verdad. Dijiste nada más, Madonna, que yo voy con Atahualpa ahí. Y después dijiste tres hijos, yo quiero seis. Pero eso lo negociamos. Yo lo sé, en el momento, lo mejor quien te dice, vienen pillizos y... Y ya está. ¿Eh? Se hizo tarde, ¿no? Sí, pero estuvo bueno, ¿no? Pasamos bien. Ah, no, pero sí, se hizo tarde y tengo que ir a acompañar a mi abuela, al médico, que no se siente bien, y... La pasé muy bien. Bueno, después te veo. Y el veintiocho por ciento, no te olvides de eso. No te olvides de eso. Si te olvides de eso, te olvides de eso. Gracias.